Este no lo vimos, lo he soñado Y el oso, es verdad Si ve con los colores, sí, sí, sí Recordad que yo jugué con el agente Chuck Con él parecen de papel, se bancó Buen la llera, aparcando en los tres Ven y escúchame bien La comisaría de la XA Tiene ya un nuevo rey Ha llegado el agente Chuck a la ciudad Escalando rangos con humildad Si crees que puedes retarle O incluso escaparte Un rato en la cárcel estarás Ha llegado el agente Chuck a la ciudad Escalando rangos con humildad Y el agente Paquita Si crees que puedes retarle Incluso escaparte Un rato en la cárcel estarás Encuentra criminales utilizando su control Cocaína en un camión Olfato de sabueso Pegándose de tiros Usando francotirador Almejita malardo Queda cuidando un cargador Jefe comisario Se está preparando para patrullar el pueblo Mafias de Manteló Le debían un millón Joselito Calla por favor Va mezclando la meta Poquito a poquito Sin que le exploten el morró Pa' robar el banco Probando códigos Poniéndose cuatro from the floor Degradando a la peña Que con él se meta Al parecer escopeta De un tiro te peta La multa te deja Esposas que aprietan Creando sus reglas Con él no se juega Rápido maneja Si huyes Te encuentras hackeando las puertas Su mafia completa Ajusta las cuentas Y tiene mirada De perdigón Él también es un hombre Muy amable y educado Que aprecia a su equipo Aunque vayan doblados Lo hayan chocado O explotado Incluso algunos del coche Se han lanzado Si le toca Repartir hostias Con la porra No habrá lugar Para que tú corras O te escondas Cuando te llegue El jefe Con su tropa Los demás policías No se pueden medir Con él Parecen de papel Se van como el ayer Aparcando en los tres Ven y escúchame bien La comisaría Del AXA Y tiene ya un nuevo rey Ha llegado El agente Chaga La ciudad Escalando Rangos con humildad Si crees que puedes retarle O incluso escaparte Un rato en la cárcel Estarás Ha llegado El agente Chaga La ciudad Escalando Rangos con humildad Si crees que puedes retarle O incluso escaparte Un rato en la cárcel Estarás El chaval Tiene muy buena voz Está Está Un humildad Sí, sí Sobre todo Un humildad Eso no cambia nunca Un 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 Un